Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón ¿Quién tiene estas otras mujeres? ¿Quién tiene estas otras mujeres? A tu ladito estaré, a tu ladito estaré Que feliz me siento por Dios ¡Eso! Son los carnavales en la voz de Analiucas Recorriendo todo Cajamarca ¡Eso! Calla, Corazón, no llores Calla, Corazón, no llores Por el amor traicionero Por el amor traicionero Algo que ya encontrarás Algo que ya encontrarás Amor puro y verdadero Amor puro y verdadero Corazón, 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 Corazón Corazón enamorado Corazón enamorado Porque tú te enamoraste, porque tú te enamoraste Y ahora sufres demasiado, y ahora sufres demasiado Amores encontrarás como piedras en el río Pero nunca encontrarás el cariño como el mío Amores encontrarás como piedras en el río Pero nunca encontrarás el cariño como el mío Claro, eso jamás, para los amigos de Cuyucana Para Segundo, Ramón Amores encontrarás como piedras en el río Pero nunca encontrarás el cariño como el mío Amores encontrarás como piedras en el río Pero nunca encontrarás el cariño como el mío Sigue bailando, Pedro Mandilla, José Mandilla Para que bailes y voces, Rosita Guamajulga José Guamajulga, Janet Reyes Vamos con ganas, con ganas Eusebio Carmona Por Bellas Pampas Magdalena Música 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 Música